Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, mala. Alien Resurrección, mala. Crepúsculo, amanecer, parte 1, mala. Bueno, todas son malas. Tiburón, la venganza, requete, mala. Todas ellas son cuartas partes. Que entre el título. Sí, que entre el título. Escenas estúpidas de pelis 4. ¿Sabéis? El otro día volví a ver Star Wars la amenaza fantasma. Y aunque hay muchas cosas estúpidas a destacar, la verdad es que me hizo bastante gracia la muerte del demonio de Insidious. Sí, ¿qué pasa? Reutilizo material de H-Dub. Y es que fijaos que cuando Obi-Wan está colgado como una morcilla, no deja de mirar la espada láser. Y se está un buen rato mirándola. Además, el de Insidious parece que se pregunte. ¿Qué coño miras, chaval? Obi-Wan vuelve a mirar. ¡Coño! Espera, me ha matado. No me lo esperaba. ¿Qué queréis que os diga? Con tanta mirada absurda me imagino cosas. ¡Suscríbete! En fin, pero si queréis ver una muerte realmente estúpida, vayamos a una escena que muchos me habéis pedido de Guerra Mundial Z. En la película, el mundo es invadido por un virus. Un virus que convierte a la gente en zombi. Zombis que por lo visto son castellés. La víctima en cuestión es un virólogo que según parece... Es el mejor para descubrir qué es esta cosa. Y que con la ayuda de Brad Pitt intentará buscar el foco de infección y salvar a la... Y como si no fuera suficientemente estúpida la muerte del virólogo, utilizan sonidos para acentuar la comicidad de la situación. Vamos, como la muerte de Javer en Los Miserables. Y ahora combinado. Y ahora me diréis, ¡Ey! ¿La escena del avión? No me olvido de ella. Sí, es lógico que si estás en un avión repleto de zombis, lo primero que hagas sea lanzar una bomba abriendo un boquete en el avión. Que 1. Seguro que no te succiona. 2. Serás el único superviviente. Y 3. Aterrizarás cerca del centro de investigación médica que buscabas. Ahora vayamos a una peli que... ¿Qué está pasando? Son los... Son ellas. ¿Pero qué mierda es esta? Yo en estas condiciones no trabajo, en serio, o sea... Este remake femenino de Los Cazafantasmas causó mucha polémica incluso antes de que saliera el tráiler. La peli tiene momentos muy chorras donde se nota que intentan hacer gracia, pero sin éxito. Hay cosas maravillosas por las que... por las que vale la pena vivir. Bueno, está... está... está la sopa... Y... no sé... Lo primero, lo... Ya sabes, cuando... ¡Ay, Dios! Solo se me ocurre la sopa. ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿Pa' ti? La ensalada. Hello darkness, my old friend. Pero vayamos a la escena en cuestión. Una escena que me dejó un poco... ¿What? El malo malísimo de esta peli es... Sí, un botón es amargado que después de morir posee el cuerpo de Thor, el secretario de las cazafantasmas. Y ocurre esto. Hola. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿tienes todo el poder del mundo y los dejas en una posición a los John Travolta? ¿Pero por qué? No llegaste a los créditos, ¿no? No. Veámoslos. Efectivamente, esa es una escena eliminada en la que el buenorro de Chris Hansborn les hacía bailar con sus poderes fantasmales y de ahí que se quedaran en esa posición. ¡Oh, venga! ¡Pero qué cosa más! ¡Hombre, pues casi que prefiero el baile de la máscara! ¡Plagio! Vamos a una escena de Pretty Woman. Y no, no, no es el fallo de Raccord del Croissant, que además está muy visto. Bueno, va, que sé que la queréis ver. Yo no terminé en el instituto. ¿Hasta cuándo estudiaste tú? Estudié hasta el final. Pero la escena en cuestión me la chivó Raúl Gómez, y es esta. Es su primer ascensor. El nuestro también. Vamos, digo yo, porque esa pareja no ha utilizado un ascensor en su vida. ¿Por qué no han pulsado el botón? Ah, que voy a quedarme. Gracias por la escena, Raúl. Te has ganado una camiseta pamplén. Y ahora vayamos a Independence Day Contraataque con esta escena. Lo siento, es que toda la película en sí es una escena estúpida. Bueno, vale, veamos un ejemplo. ¿Les gustan los edificios emblemáticos? Estamos bien. ¿Te has hecho pis? A ver, a ver, a ver, recapitulemos. La nave alienígena está destruyendo un Londres más falso que un Judas de plástico mientras los protagonistas están escapando. Vale, acepto el guiño autoparódico de que a los aliens les gusta destruir los edificios emblemáticos. Pero de ahí a que hagan bromas tan infantiles cuando acaban de morir millones de personas delante de sus narices. ¿Te has hecho pis? O sea, ¿qué coño hace el hermano de Thor con esa cara? Odio a los londinenses. Y yo odio al que ha escrito esta película. Solo hay que fijarse en otra escena, una en la que aparece de la nada una nave alienígena esférica. Y esto es lo que ocurre. Podría estar iniciando un ataque. Tenemos que anticiparnos. Un momento, esperen un segundo. Por lo que veo, el diseño y la tecnología de esta nave no tienen nada que ver con las que nos atacaron. Seguro, no son ellos. Sitúe el cañón en posición de disparo. Señora presidenta, necesito una respuesta. ¿Pero por qué tanta prisa? ¿Qué es la hora del bocadillo? Necesito una respuesta. ¿Por qué no hacéis caso al experto que salvó el mundo en la peli anterior? Además está ahí esa bola tomona, sin hacer nada, miradla. Acabe con ellos, comandante. No sé por qué aplaudo. Somos subnormales. Sí. Obviamente resulta que la nave esférica venía en son de paz. Vine a evacuar el máximo número posible de habitantes. Pero vosotros me atacasteis con las mismas armas que ellos usaron contra nosotros. Me pregunto qué cara pondría Jeff Goldblum cuando vio la peli terminada. María Montero comenta una escena del francotirador. Una escena que en su momento causó bastante revuelo en las redes. Veámosla. Ven aquí. Sí, lo que sostiene Bradley Cooper en sus brazos es un muñeco. Eh, mirad, mueve la mano, está vivo. Según contó el guionista en su Twitter, iban a usar un bebé real, pero este tuvo fiebre. El bebé, no el guionista. Y por eso tuvieron que coger un muñeco a última hora. Pero sinceramente, para bebés falsos, el de Amanecer parte 2. Rosalie. No me extraña que Kristen Stewart ponga esa cara de asco. Aunque viniendo de ella es bastante normal. Tengo la expresividad en el culo. Pues agárrate, porque para esta escena iban a utilizar un animatronic, pero daba tanto yuyu que al final utilizaron un bebé digital. Vamos, entre este y el de la máscara 2, yo creo que dejaríamos a Jeff Goldblum bastante traumatizado. Por cierto, y volviendo a Amanecer parte 2, Lulufran nos comenta otra escena. Veámosla. No tengo nada que perder. ¿Qué demonios estás haciendo? No vives en el mundo en que crees vivir. Jacob, vuelve a vestirte. Esto podrá parecerte raro. Muy raro. Pero me la pone tiesa a los maduritos como tú, guapetón. Lo siento, no he podido evitarlo. Si es que es tan mal interpretable que da vergüenza ajena. Seguro que Jeff me da la razón. Cosas más raras pasan cada día. Y hasta aquí este escenas estúpidas 4. Like si os ha gustado. Y recordad que podéis comentar vuestras escenas estúpidas favoritas para optar a ganar una camiseta pample. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, queridos. Bueno, va. Que sé que lo... Sí, un botón es amargado. Amargado. Fantasmales. Y no me acuerdo de más. Porque no han pulsado. Que a los alienígenas les gusta... El que laricht de veces... Mostra. ¡Gracias! ¡Gracias! Jue, cuch. El... Rata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!